33 headshots, tiros a la cabeza, 33 Ya jugué aproximadamente 12 horas a Black Ops 6 y he sacado varias armas en oro Y hoy te voy a enseñar a cómo sacar más rápido las armas en oro aquí en Black Ops 6 Y sería de la mejor manera dándote consejos de mi experiencia y recomendaciones de accesorios y de modos de juego La primera sección es sí o sí 100 tiros a la cabeza Con algunas excepciones Y he llegado a hacer hasta 33 tiros a la cabeza por partida Y ojito, puedes empezar a hacer los camuflajes teniendo el arma en nivel 1 No necesitas subir ningún nivel para poder empezar a desbloquear camuflajes Por lo general las vengo teniendo en oro entre el nivel 21 al nivel 23 Cuando hay 48 niveles de armas No es como en los anteriores Call of Duty donde te pedían cierto nivel de arma para empezar a desbloquear Esos camuflajes, aquí no es así Primero y más importante que nada para mí es usar una mira de punto rojo Porque lo más importante es poder ver bien la cabeza del enemigo para dirigir todas nuestras balas hacia ahí Y la mejor mira de punto rojo que he encontrado es la Merlin Neta, si dieran un premio a las peores miras de un Call of Duty sería este Hay un gran cambio entre usar una mira de hierro a utilizar una mira de punto rojo Se ve todo más claro Pero pues como es obvio no le vamos a poner una mira a una escopeta O a sus fusiles que tengan una buena mira de hierro Por ejemplo está la C9 que tiene una buena mira de hierro Pero también está la Tanto que es un arma un poquito más lenta Entonces podemos utilizar una mira de hierro en esa arma Ahora bien importante hay que ir viendo qué tanto retroceso tiene el arma Aquí hay dos opciones Si es un arma de poco retroceso nos enfocaremos lo máximo posible en apuntar Y disparar al enemigo de los hombros para arriba Pero si es una arma como la AK que tiene un montón de retroceso Vamos a empezar a apuntar desde el pecho y a usar a nuestro favor su retroceso Dejando que se eleve solo el arma hacia la cabeza como en este ejemplo La tengo que dejar ser La tienes que dejar ser brother No la quieras controlar No la quieras controlar Watch Déjala ir Que se vaya la cabeza sola Mira que se vaya la cabeza sola Modos de juego Por lo general recomiendo modos de juego por objetivo como dominio, hardpoint, cuartel general Donde la gente suele estar distraída en esos objetivos Y nosotros podemos ya sea llegar de frente o flanquear Llegar por la espalda o por un lado estar rodeando También será más fácil saber dónde están los enemigos todo el tiempo Porque si están tomando el punto en punto caliente O están tomando el cuartel general Pues sabemos que ahí están los enemigos Y sabrás cómo rodear también estando ahí ellos También si estás en dominio y ellos tienen A Y tu equipo tiene B y C Pues los enemigos van a estar respawneando en A Entonces ya sabes hacia dónde ir Hacia dónde rodear Y puedes llegar fácilmente a sus espaldas Para colocarte en una posición donde puedas agarrar esos tiros en la cabeza Yo suelo hacer mucho eso Voy hacia la bandera de A Por un lado O si es necesario por enfrente Para intentar sacar todos los headshots posibles Y ahorita te voy a recomendar unos accesorios que ayudan bastante a esto Y pasamos a la excepción de los camuflajes especiales Que con estos no te vuelas la cabeza Es facilito Prácticamente yo nada más estoy jugando con el arma Y se van haciendo solos Pero si te sirve de algo En camuflajes que te pidan matar después de Después de sprintar Puedes utilizar el Omni Movement Estar girando el joystick Estar girando el joystick Que ya te lo va a estar tomando el juego Como que estás sprintando En lugar de quedarte quieto Y a la hora de matar a un enemigo Ya te lo va a contar Y también en donde te pidan que no te hagan mucho daño Digo que no te hagan daño los enemigos Aquí lo que puedes hacer también es o rodear O simplemente no te expongas demasiado Intenta conseguir esas bajas limpias Que son que no te hagan daño Y ahora sí Finalmente el oro Aquí te pide 10 dobles bajas Aquí te recomiendo buscar mapas especialmente pequeños Como Babylon O irte al modo de juego de confrontación Donde los enemigos van a estar bien juntos Por lo pequeño que es el mapa Y va a ser facilísimo sacarlos aquí en estos modos Recuerda No tiene que ser sumamente al instante Pero mientras salgan las dos kills en la feed A veces hasta puedes alcanzar a recargar Y te salga la medalla de doble baja Con eso te cuenta También te cuenta la triple baja Para que no te asustes Porque te sale uno más y te haces una triple Eso también te va a contar Y si se te hace más fácil Aquí te recomiendo utilizar un cargador ampliado Y ahora sí Como nota extra Los accesorios Algo que viene muy bien para estos consejos que te estoy dando Como te decía mucho El estar flanqueando El estar rodeando El estar buscando el respawn de los enemigos Te recomiendo mucho utilizar el silenciador Se bloquea en niveles bien bajos Como te digo Más o menos hasta el nivel 23 Vas a estar sacando el arma Así que te estoy recomendando accesorios De niveles bajos No te voy a poner accesorios de niveles muy altos Yo estuve utilizando Si o si la mira de Merlin En un silenciador Y prácticamente pues Si el arma tiene un accesorio Como un cañón Que aumente el daño a la cabeza Como este Pues se lo pones Al igual Pues busca Todos los accesorios Que aumenten El control de retroceso En este caso Te dejo estos ejemplos De accesorios Que nos ayudan a controlar El retroceso Ya sea Horizontal O vertical Y básicamente Eso sería Esto nos va a ayudar A tener Un buen control Con nuestra arma Va a haber armas Más fáciles de hacer Unas armas Más difíciles Que van a costar Pero Básicamente Tomando estos consejos Tomando Estos tipos de accesorios Estos modos de juego Y todo esto Vas a poder hacer Accesor Vas a poder hacer Camuflaje De oro Muy fácil Y muy rápido Y bueno Espero que te haya gustado Si fue así Deja tu pedazo De like No olvides Compartirlo Con tus amigos Si tienes Alguien más Que está sacando Esos camuflajes Compártelos Y le puede ayudar Y no olvides Suscribirte Para más Adiós